Buenos días, Juan Carlos. Estamos con Juan Carlos Expósito, jugador de pool, de ron, que tiene 24 años y que, bueno, acaba de ser eliminado en los cuartos de final de esta Copa de España. No pudo ser, ¿no? Eso es que fue una partida muy disputada. Pues sí, es una pena porque quería volver a conseguir el título en esta Copa de España, como lo hice ya en el mes de diciembre, pero bueno, supongo que los rivales también juegan y el rival que me ha contado hoy no me ha dado pie a que pudiera conseguir ese título y bueno, un quinto puesto que no es lo soñado, pero es con lo que me tengo que conformar de momento. Bueno, pero por lo que me comentabas, no fue nada malo, todo lo contrario, tú dististe todo lo que pudiste y simplemente que te ganó. Sí, exactamente. Yo marcho muy contento con mi nivel de juego. Creo que he dado nivel como para poder haber ganado el torneo, pero el rival que ha jugado hoy ha jugado igual o mejor y hay que felicitarle y les hagas suerte. Bueno, en las últimas fechas estamos teniendo, no podemos quejarnos de lo que son resultados. Estamos parte de ese primer torneo de la Copa de España que se jugó aquí en Oviedo también, hasta teniendo buenos resultados. Recientemente has ganado el Open en Zaragoza, o sea, bien, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Desde creo que es septiembre hasta aquí me he quedado fuera de dos finales nacionales nada más. He ganado dos torneos, he quedado segundo en otro y la verdad que muy contento y espero que esta es la línea seguir y esperemos que en las próximas fechas no quede nada. Claro. Bueno, 24 años, pero ya dentro del pool llevas una larga trayectoria porque empezaste muy jovencito. Sí, ya dentro del pool, pues yo soy joven, pero bueno, dentro del pool soy ya un veterano, ya pues desde los 8 años que llevo jugando, pues imagínate, ya son 16 años, ¿no? Claro. Con experiencia y pues la verdad que sí que ya mucho camino recorrido. Ahora hay que decir que obviamente incluye en que vienes de una tradición familiar, de la empresa que tenéis dedicada al pool, que lleva mucho tiempo y tú pues prácticamente te mamaste el origen en los billares, ¿no? Desde pequeñín. Pues sí, como hablábamos antes, pues mi familia tiene una empresa de billares, de máquinas recreativas y yo desde pequeñito, pues no te voy a decir que no tuviera otra salida, pero vamos, que lo tuve muy a mano el jugar al billar y pues me aficioné mucho ya desde pequeñito y aquí seguimos jugando al billar, pues en todas las competiciones que hacemos en Asturias, como el ranking, ligas por equipos y a nivel nacional, pues Copa España, Tour España. Claro. Sí, porque bueno, Competiciones Expósito, que es la marca con la que estoy trabajando, actualmente tiene varias pruebas que son las que hay prácticamente. O sea, en Asturias tenemos el ranking y luego también estáis organizando varias pruebas que se llaman el Tour España, ¿no? Eso es, sí. Pues en Asturias somos nosotros a día de hoy los que organizamos todos los torneos que se disputan, pues a nivel individual, a nivel de equipos, el campeonato de Asturias, el ranking y pues sí, nosotros llevamos el tema organizativo y pues no quita que yo también pueda disfrutar del juego. Sí, me decías que claro, que es un poco complicado compatibilizar pues la labor profesional que te limita el tiempo para dedicarte tú como jugador a ello, ¿no? Sí, a veces es complicado pues estar gestionando lo que son los torneos mientras estás jugando, pero bueno, también en eso ya llevo mucha experiencia y muchos años y aún no es un gran esfuerzo jugar a la vez que organizar. Claro. Ajá. Y bueno, ¿qué tenemos, aparte de estas iniciativas privadas tan importantes, que tenemos que haga que ahora mismo Asturias está teniendo una buena puja en la arzada dentro del deporte este del pool? Sí, Asturias ahora mismo está teniendo una buena racha de resultados, la anterior Copa España la ganó mi compañero Torluna, la primera la gané yo, esta pues se nos ha escapado, pero bueno, hay que dejar algo por las de fuera también y pues no sabría decirte que seguimos como siempre, creo que no es algo de ahora, llevamos mejorando mucho los últimos 10-15 años y nada hace indicar que vayamos a la zona de los hoy. Claro, porque no solo queda en las competiciones locales y las nacionales, sino que tenéis un grupo nutrido, que sois Pablo Lagar, Héctor Luna, tú, que andáis por Álvaro Canóniga también, que andáis por competiciones del Eurotour y que estáis teniendo resultados que bueno, que son meritorios. Sí, sí. Sobre todo no siendo profesionales a tiempo completo, ¿no? Sí, 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 está claro. El primero en salir fui yo, empecé yo a salir a los torneos del Eurotour y poco después, pues al principio, claro, me han incomplificado la verdad. Muy difícil conseguir resultados y a medida que sí que fui consiguiendo ya pasar algunas bandas y llegar a algún puesto meritorio, pues Pablo Lagar y el Torluna, ya Pablo Camino, como dices, pues se han ido animando a acompañarme y ya ahora están ellos intentando también conseguir esos buenos puestos. Bueno, necesitarán pasar el tiempo que pasé yo y seguro que no conseguirán. Ya. El camino está abierto, sobre todo viendo que hay niños que están participando, como Pelayo, un chico de nueve años, de diez años, que casi no llega a la mesa y ya está dándole, ¿no? Entonces, yo creo que es de ensalzar, ¿no? Es de esa labor, ¿no? Desde luego. Y sobre todo quiero darle el mérito que merece Pelayo, porque con diez años es muy difícil jugar a brillar sin llegar bien a la mesa, como es su caso. Y está consiguiendo ganar a gente ya mucho tiempo jugando, gente muy buena y los tiene a todos asustados. Claro, hay que indicar que Pelayo está participando con diez años en las competiciones absolutas. Está jugando con gente ya mucho tiempo, jugando con gente muy buena, está jugando con gente como yo, de buen nivel, y pues no se hace de menos. Él lucha y como tengas un despiste va a estar ahí para ganarte eso, sin duda. Claro. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita ahora mismo el pool para dar el siguiente paso? Porque está viendo que ya hay jugadores y hay un cierto ánimo de gente, pero ¿qué necesita para seguir evolucionando? El pool siempre es, en todo lo que el pool es, si no es el segundo, es el tercer deporte más jugado del mundo después del fútbol y el juego no haces total. El pool mismo ha jugado alguna vez en una partida de brillar. No conozco a casi nadie que no haya jugado nunca, entonces es un juego que la gente le gusta. Porque ¿qué necesitamos? Que sea un pool, como todos los deportes miniatras de España, un poco más de repercusión, que se nos conozca, que se conozca el juego. Y yo creo que a la gente le encanta. Claro. ¿Torneos, quizás? Torneos, sí, torneos, pero claro. Todo empieza por que haya repercusión, que haya un boom de gente, Juan Alviar, y los torneos van a dar a nosotros. Ya. Porque en realidad, toda esta Copa de España, que son cuatro competiciones más los dos campeonatos de España, se basa en la iniciativa de dos clubes privados, ¿no? El snooker de Oviedo y el de Salamanca. Sí, así es. Si no fuera por ellos, no sé, ni siquiera sería Copa España, el año pasado fue enterar a Madrid, en un solo club. Este año nos han solicitado dos clubes, uno de ellos aquí en casa, en Oviedo, cosa que es maravillosa. Y bueno, pues esperemos que el año que viene se volvete más con vosotros y sigamos creciendo. Los clubes han puro vigente y poco a poco, pues, consiguieron un buen circuito nacional. Bueno, pues, mucha suerte en adelante y, sobre todo, que no deje de existir estas iniciativas vuestras para que haya mucho pull de aquí en adelante y que podamos seguir disfrutando. Esperemos que así sea, que siga mejorando todo y muchas gracias a todos. Muy bien. Gracias.